Llegó el momento musical de la mañana mi querida Jarana Estamos con Vanessa y Las Tremendas Lo pediste, ya lo ves Vanessa y Las Tremendas otra vez Vamos aquí preparadas para llevar la música No se olviden que este sábado estamos en Cumbia Club en nuestra casa Y bueno también nos vamos luego a Casino Pachanga Y luego gracias a Daxi Producciones que es de 24 Estamos en Ayacucho, que Ayacucho querido Un beso especial y a Evil Producciones también Y a Borunque Producciones de Arequipa Y nuestro número de contratos 994225734 Gracias Vanesita Y ustedes no se pierdan la programación de Frecuencia Latina Que terminando espectáculos viene la novela Terra Nostra Así que quédense ahí, un beso enorme y nos vemos mañana ¿Cómo se llama el tema? Baila Tremenda, gracias a Oroden y a Beijing Baila Tremenda, Vanessa y Las Tremendas Chao, hasta mañana, chao Un tatuaje en el hombro de lo redondo Baila Tremenda, ella se menea Baila Tremenda, ella revolea Cumbia Tremenda Sigue, sigue, sigue así, no, 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 no Lo pediste, ya lo ves Baila Tremenda, eso tal vez Como un tatuaje en el hombro de lo redondo Baila Tremenda, ella se menea Baila Tremenda, ella revolea Y baja y revolea Y sube y se menea Y baja y revolea Y sube y se menea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Baila Tremenda, se agacha y se mata Baila Tremenda, se agacha y se mata Ella para la cola y a los chicos mata Ella para la cola y a los chicos mata Y con la mano, con la mano, con la palma arriba Y con la mano, con la palma arriba Baila Tremenda, ella revolea